¡Suscríbete al canal! Esta zona está llena de referencias y hasta cuenta con su propio Paseo de la Fama, en el cual vemos placas con nombres de algunos de los actores más icónicos de la compañía. En esta calle también se sitúan las dos tiendas principales del parque, en las que podemos comprar multitud de recuerdos de nuestro día en el parque. Llegamos al cruce de Hollywood Boulevard, donde vemos el skyline del parque, y aquí vamos hacia la izquierda, para llegar a la segunda área temática del parque, Movie World Studios. Una zona en la que nos sumergiremos en los estudios de grabación de Warner Bros., en los que podemos ver multitud de platós y hasta el gran tanque de agua de la compañía. Avanzamos hasta la primera atracción, en la que nos montamos en Cine Tour, una atracción familiar en la cual daremos un paseo montados en unos coches de época, mientras que viajamos a través de California. Nada más salir de Cine Tour, vimos la recreación de uno de los iconos más importantes de la historia del cine, el tanque de agua de Warner Bros., situado en Bourbon, California. Esta recreación se encuentra en la zona de Movie World Studios, cuenta con una altura de 29 metros, y en ella, a diferencia de la original, no vemos únicamente el logo de la compañía, sino que vemos el logo del área en la que se encuentra. Avanzamos hasta Oso Yogi, la atracción de agua que más moja de todo el parque. En ella nos montaremos unas barcas que están equipadas con pistolas de agua, con las que haremos una divertida batalla con el resto de barcas que nos encontremos. Mientras que navegamos en un canal de agua, desde un frío invierno en el parque Jellystone, hasta las increíbles islas de Polinesia, acompañados de Oso Yogi, Bubu y sus amigos. Justo enfrente de Oso Yogi, nos encontramos con una de las atracciones que nos ofrece más emociones fuertes de todo el parque, Stamfall, una montaña rusa del tipo boomerang, lo que quiere decir que haremos un recorrido primero hacia delante, y una vez acabado, volveremos a hacerlo de espaldas. Cuenta con tres inversiones, pero cada una de ellas, las haremos dos veces, una hacia delante y otra de espaldas. Por lo que cada vez que nos montemos en Stamfall, nos pondremos seis veces boca abajo. Avanzamos y llegamos hasta la que para nosotros es la calle más bonita del parque, Nueva York. Esta calle simula un barrio residencial típico del Nueva York del siglo XX, y en esta calle, aparte de ser uno de los puntos fotográficos favoritos de los visitantes, se han grabado multitud de anuncios y escenas para series y películas. Justo enfrente, se sitúa el lago de Mobile World Studios, está tematizado en Amnesty Bay, la población costera en la que nació y se crió Aquaman, aunque originalmente, esta zona se diseñó simulando la costa californiana. Avanzamos por Mobile World Studios hasta llegar al auditorio más grande de todo el parque, en el que se hace Loca Academia de Policía, un espectáculo de especialistas, tematizados en las clásicas películas con el mismo nombre, en el cual veremos una gran variedad de acrobacias con vehículos, que nos dejarán con la boca abierta, lo que lo convierte en el espectáculo favorito y más demandado por los visitantes del parque. Al salir de Loca Academia de Policía, fuimos a la siguiente atracción, el Hotel Embrujado, en la cual seremos testigos de la historia de amor más apasionada. Isabel y Eduardo eran dos jóvenes enamorados, que estaban a punto de casarse, hasta que de repente, el día antes de su boda, Eduardo se esfumó sin dejar rastro. Isabel, muerta de dolor, embrujó el hotel, y a todos los valientes que se atrevan a adentrarse a él, les ofrecerá un banquete que no olvidarán jamás. A pesar de tener una temática de terror, esta atracción es para todos los públicos. Cambiamos de área y nos adentramos en DC Super Heroes World, la cual se divide en dos ciudades. En primer lugar, nos adentramos en Metrópolis, la ciudad donde viven Superman y Supergirl. En la zona de Metrópolis, se encuentra el Daily Planet, el famoso periódico en el que trabajan Clark Kent y Lois Lane, en el cual en su interior se sitúa la montaña rusa Superman la Atracción de Acero, que es una de las atracciones más fuertes de todo el parque. Es una montaña rusa en la que iremos sentados con los pies colgando, lo que hace que nos dé más sensación de libertad. En ella alcanzaremos una velocidad máxima de 100 km por hora, y durante su recorrido de 1100 metros, nos pondremos 7 veces boca abajo, siendo Superman la Atracción de Acero la montaña rusa del parque con más inversiones. Justo enfrente se sitúa el edificio del Escorp, del que es propietario el Sluzor, el eterno villano de Superman. Aquí se sitúa Lex Luthor Invertatron, que es una atracción intensa, en la que nos montaremos en una góndola que está sujeta a dos brazos giratorios, en la que haremos multitud de giros y nos pondremos en repetidas ocasiones boca abajo. Avanzamos y fuimos a conocer a los miembros de la Liga de la Justicia. En esta área podemos conocer a Superman, Supergirl, Wonder Woman, Flash y Linterna Verde. Viajamos a la siguiente ciudad, que está representada en la zona de DC Super Heroes World, Gotham City, la ciudad vigilada por Batman. En primer lugar, en esta zona, nos encontramos con los juegos de habilidad. Avanzamos hasta la primera atracción de Gotham City, Mr. Freeze, fábrica de hielo. Unas sillas voladoras clásicas, con las que no pararemos de dar vueltas y en las que tendremos la sensación de volar. Justo al lado se sitúa la atracción más alta del parque, la Venganza del Enigma, en la que subiremos y caeremos al vacío a una velocidad máxima de 80 km por hora, desde una altura de 100 metros. Avanzamos y llegamos a una de las atracciones más intensas de todo el parque, Shadows of Arkham, una montaña rusa en la cual nos adentraremos en el psiquiátrico Arkham Asylum, que está en plena fuga, y tendremos que escapar de él antes que los villanos de Gotham City consigan atraparnos. Durante su intenso recorrido de 823 metros, haremos 5 inversiones, y alcanzaremos una velocidad máxima de 80 km por hora. Esta atracción es del tipo invertida, al igual que Stamford, lo que quiere decir que vamos por debajo de la vía, en lugar de por encima, que es lo que suele ser habitual. Esto nos ofrece sensaciones diferentes con el resto de montañas rusas. Por las calles de Gotham podemos conocer y hacernos fotos con Batman, Joker y Harley Quinn. Continuamos hasta los coches de choque del Joker, una atracción clásica tematizada en las calles de Gotham City tomadas por el Joker, y está creando sus propias reglas para que los visitantes choquen los coches entre ellos. Llegamos a la plaza principal de Gotham City, donde se hace el espectáculo de especialistas Gotham City Stam Show, en el cual seremos testigos de cómo Joker y Harley Quinn, ayudados por sus secuaces, toman el control de la ciudad, para así imponer sus reglas, pero Batman y Robin llegan para detenerles, y poner a salvo a los habitantes de la ciudad, antes de que hagan explotar la ciudad. Continuamos hasta la atracción estrella del parque, Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de tres lanzamientos, en la cual tendremos cubrir del Joker, Hidera Venenosa y de Harley Quinn, ayudados por Batman. En su recorrido de 1010 metros, alcanzaremos una velocidad máxima de 104 km por hora, y haremos cuatro inversiones. La última de ellas es espectacular, ya que cruzaremos completamente boca abajo por la plaza de Gotham City. Además, los trenes cuentan con altavoces, que durante su recorrido iremos escuchando las instrucciones de Batman, informes del Batmóvil, además de los diferentes villanos según nos vamos encontrando con ellos. Toda esta mezcla de una gran atracción y una inmersión cuidada, hace que Batman Gotham City Escape se convierta en la mejor atracción de toda España. Cambiamos de área temática y nos transportamos en el tiempo, al salvaje oeste americano. En Old West Territory, visitaremos un poblado del salvaje oeste. En primer lugar en este área, nos montamos en cataratas salvajes, una atracción de agua de la que saldremos empapados, en la cual nos montaremos unas barcas de un antiguo serradero, y subiremos con una cinta a una altura de 12 metros, desde donde caeremos y haremos una granola de agua, con la cual saldremos empapados. Nos mojaremos mucho más que la mayoría de atracciones de su tipo, lo que la convierte en una atracción que tienes que probar. Llegamos a Expedientes Warren, el pasaje del terror permanente del parque, en el cual por un suplemento adicional nos adentraremos en el universo cinematográfico de Expedientes Warren, y en el cual tendremos que ir de espíritus malignos, como la famosa muñeca Nabel. Avanzamos hasta Río Bravo, una atracción de agua en la que nos montaremos unas barcas, adentrándonos en una gran mina de oro. Durante su recorrido, pasaremos por multitud de escenarios, como un cañón, un poblado indio o un viejo poblado abandonado. Esta atracción cuenta con dos caídas, de las que saldremos empapados. La segunda de ellas cuenta con una mayor altura, pero en la primera tendremos una sorpresa, que la verdad te va a encantar. Y para conocerla, tienes que montar en Río Bravo. Continuamos hasta los carros de la mina, una atracción en la que nos montaremos unos carros mineros que están fuera de control, y no paran de girar a gran velocidad. Esta atracción no es apta para personas que se maren fácilmente. En nuestra siguiente parada, montamos en Coaster Express, que es la montaña rusa de madera del parque, la cual actualmente es la montaña rusa de madera más larga y alta de Europa, contando con un recorrido de 1.250 metros. Además, tiene una calle inclinada de 45 metros. Coaster Express es una de las montañas rusas de madera más rápidas, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora. Toda la atracción cuenta con más de 20.000 metros cúbicos de madera y más de 100.000 tornillos, formando así su imponente estructura. Fuimos a ver una animación, Steampunk Salon, en la cual veremos a unos viajeros del futuro que llegan con sus músicas al salvaje oeste americano. Nos adentramos en Cartoon Village, que es el área infantil del parque, en la que los más pequeños de la casa tienen una gran variedad y cantidad de atracciones para que disfruten al máximo de su día en el parque. Nada más entrar en el área, se sitúa Tom y Jerry, la montaña rusa infantil del parque, en la que montados en un tren, recorreremos un picnic, en un recorrido muy divertido y llegando a pasar por el interior de un brick de zumo. En nuestra siguiente parada, montamos en Scooby-Doo, Tea Party Mystery, donde nos subiremos a unas tazas gigantes, con las que no pararemos de girar. A continuación nos adentraremos en un televisor gigante, para montarnos en convoy de camiones, una atracción en la que nos montaremos en unos camiones de colores y haremos un recorrido viendo a los personajes de Hanna-Barbera, como Osso Yogi, los Picapiedra y Don Gato, además de más personajes. Montamos en la atracción de agua favorita a los visitantes, Rápidos Acme, en la cual nos montaremos en unas barcas circulares y haremos un recorrido serpenteante por un canal, que está lleno de efectos de agua, con los que sumados a las olas que levantemos, saldremos empapados. Durante esta atracción, recorreremos la fábrica Acme. Nos montamos en Cartoon Carrusel, un clásico tío vivo en el cual nos subiremos en nuestros personajes favoritos de los Looney Tunes. Avanzamos hasta Emergencias del Pato Lucas, una atracción en la que nos convertiremos en bomberos. Tenemos que subirnos a las escaleras de los camiones y apagar el incendio, con las pistolas de agua con las que están equipadas los camiones. Seguimos hasta he visto un lindo gatito, una atracción en la que nos subiremos a bordo de la última invención de Silvestre para atrapar a Piolín, en el que tumbados volaremos para intentar atrapar al famoso canario. En nuestra siguiente parada, nos subimos a Toa Máquina, donde nos montamos en un barco capitaneado por el gallo Claudio, y junto a él, surcaremos las olas del mar. Justo al lado, se encuentra la escuela de conducción Jabba Jabba Doo, en la que los Picapiedra enseñarán a conducir a los más pequeños de la casa, en unos troncomóviles en miniatura. También podemos dar una vuelta por esta zona desde las alturas, montando en Academia de Pilotos Baby Looney Tunes, donde nos subiremos a bordo de unos aviones, que están pilotados por los Baby Looney Tunes. Se sitúa la montaña rusa familiar Correcaminos Pip-Bip, una atracción en la cual nos montaremos en un cohete gigante fabricado por Acme y pilotado por Cuyote, con el que volaremos por el cielo del desierto intentando atrapar al Correcaminos. Continuamos y llegamos a Marvin el Marciano, cohetes espaciales, una atracción en la que nos pondremos al mando de una de las naves de la flota de Marvin, y con su volante podemos controlar si subimos o bajamos. Llegamos hasta Correo Aéreo, una atracción en la que nos montaremos en dos avionetas, controladas por Elmer el Gruñón, y en ellas subiremos y bajaremos con una importante misión, entregar todo el correo de Looney Tunes Park. Seguimos hasta Pato Lucas, Coches Locos, los coches de choque infantiles del parque, que están tematizados en los personajes de los Looney Tunes. Continuamos hasta Pielín y Silvestre, Paseo en Autobús, una atracción en la que nos montaremos en un autobús, que sube y que baja, pudiendo ver desde las alturas la zona de Cartoon Village. Avanzamos hasta la captura de Ghost Shaman, en la cual el malvado personaje se ha subido a la torre más alta de Cartoon Village, por lo que tendremos que subirnos a unos helicópteros para subir hasta lo más alto y poder capturarle. En nuestra siguiente parada, montamos en Wild Coyote, Zona Explosión, una caída controlada infantil, en la cual subiremos a uno de los últimos inventos, de Coyote para capturar al correcaminos. En el teatro Cartoon, también nos encontramos con un gran espectáculo, Looney Tunes Dance Festival Stars Edition, un submusical en el que veremos una competición de baile muy divertida, en la que Vax, Lola, Silvestre, Piolín y el Pato Lucas, bailarán por hacerse con el trofeo de Dance Festival. ¿Quién crees que ganará? Déjanoslo en los comentarios. Salimos del teatro Cartoon y fuimos a conocer las casitas de los personajes, donde podemos visitar el camerino al Pato Lucas, la casa de la abuelita y la madriguera de Vax Bunny. Además, al final de cada una de ellas, podemos conocer y hacernos una foto con el Pato Lucas, Piolín y Vax Bunny. Además, en esta área, podemos conocer y hacernos fotos con los Looney Tunes, y con los personajes de Hanna Barbera. En último lugar en esta área, nos adentramos en la aventura de Scooby-Doo, una atracción interior en la que nos montaremos a la Mystery Machine, y equipados con unas pistolas láser, tendremos que ayudar a Scooby-Doo y sus amigos a lo largo de 18 escenas, para así resolver un misterio, ya que el Fantasma Verde está acechando la Mansión Ghastly. La aventura de Scooby-Doo es una atracción con una gran cantidad de curiosidades y detalles que pasan desapercibidos cuando nos montamos en ella. Si quieres conocerlo todo sobre esta atracción, pincha en la etiqueta que aparece en la parte superior de la pantalla. A continuación, fuimos a ver el desfile del parque, Superstars Parade, en el que los personajes del parque, salen a la calle en carrozas y vehículos, bailando y saludando, a todos los visitantes. Además, en los meses de verano, se hace en el lago de Mobile World Studios el espectáculo de Aquaman, en el que Aquaman y Mera deberán de salvarnos del malvado cacerrecompensas Black Manta. Parque Warner es un parque con una gran cantidad de oferta para todos los gustos y edades, con los personajes de la factoría Warner Bros., por lo que Parque Warner se posiciona como una visita obligatoria para todos aquellos que nos gustan los parques temáticos. Y bien, cuéntanos, ¿Tienes alguna pregunta de Parque Warner? Mándanosla a nuestra cuenta de Instagram arroba dreamcoaster o déjanosla en los comentarios y resolveremos todas tus dudas para que puedas organizar tu día en el parque. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias!